Seguimos analizando las mejores partidas de los torneos de titulados del día de hoy, 18 de junio de 2024, y bueno, en esta ocasión veremos la partida que prácticamente definió al campeón del primer torneo del día. Se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Fabiano Caruana, número 3 del planeta, contra Sarin Nihal, otro de esos super prodigios de la India que, bueno, básicamente se ha especializado muchísimo en el ajedrez online, aunque hay que decir que en todas las modalidades es un verdadero monstruo, pero en partidas super rápidas es realmente temible, así que pónganse cómodos y disfruten de esta fantástica partida, porque al finalizar tendrán la tabla de posiciones final para los que siempre la piden. Antes, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran maestro Nihal Sarin respondía con caballo F6. C4 por parte de Caruana, E6 de Nihal, caballo C3 y alfil B4. Tenemos una defensa en Imso India, E3 de Caruana, la variante más clásica, en Roque, A3, alfil por C3, B por C3 y C6. Una jugada quizá algo dudosa, y es que recuerden que cuando se captura el caballo en C3, la idea es jugar contra la estructura de peones de las blancas, esa es la idea de entregar la pareja de alfiles. Posiblemente aquí la continuación más habitual es D6, para en caso de alfil D3 jugar E5, y que las blancas puedan definir, o capturan y dejan así esta terrible estructura, o avanzan, pero en cualquier caso, pues los peones van a quedar doblados. En cambio, tras C6, bueno, la idea de Sarin es distinta, ¿no? Alfil D3, D5 por parte de las negras, caballo E2, B6, en Roque, alfil A6, C por D5, C por D5, y aquí Caruana decidió jugar F3 para custodiar la casilla E4. Sin embargo, hubiese podido ganar aunque sea un tiempo tras la jugada alfil por A6. Tras caballo por, dama por y caballo B8, ahora sí se juega F3. En cambio, tras F3 directamente, alfil por D3 por parte de Nihal, dama por D3 de Caruana, caballo C6, E4 rompiendo rápidamente en el centro, H6, E5, y caballo D7. La posición se bloquea un poco en el centro. Aquí la blanca juega en caballo G3, torre C8 por parte de las negras, para, bueno, buscar aquí el peón que queda un poco rezagado. Otra de las ideas de las negras es tratar también de aprovechar este peón que está aislado. Alfil D2 por parte de Caruana, F5 de Nihal Sarín, E por F6 al paso, dama por y torre Ae1. Y bueno, fíjense que estamos en una posición parecida a una estructura de la defensa francesa, ¿no? Las negras juegan F6 y les queda el peón de retrasado, pero no es tan fácil de atacar. Dama F7 por parte de Sarín, para, bueno, darle la casilla F6 al caballo. Y ahora Caruana juega F4, una jugada quizá algo dudosa. Aquí lo mejor era torre E2. Tras torre F8, jugar torre F1 y empezar a presionar el peón con todas las piezas. Tras F4, en cambio, pues Sarín juega torre F8. Era mejor aquí caballo E7 para aprovechar la casilla F5. Tras torre F8, F5 de Fabiano Caruana, jugada bastante interesante. E5 de Sarín y ahora F6. Bueno, Caruana aquí se lanza a sacrificar material con tal de apoderarse de la casilla F5. Nihal juega E4 atacando la dama blanca. Dama E3 por parte de Caruana. Caballo por F6 de Nihal. Y ahora caballo F5. Fíjense que de momento las negras se quedan con un peón de más. Pero obviamente las blancas tienen mejor actividad, ¿no? Buena casilla para el caballo. La dama posiblemente viene a G3. Van a haber temas en H6. Así que hay más que suficiente compensación por el peón. Además, se amenaza también un triplete aquí en la casilla D6. De hecho, Caruana, perdón, Nihal en parte no lo evita. Pues juega dama G6. Solo retira la dama. Dándole la posibilidad a Caruana de ganar calidad. Otra jugada podía ser torre CD8. Y tras dama F2, dama G6. Más o menos la posición igualada. Tras dama G6, Caruana juega caballo D6. Atacando las dos torres. Caballo A5 por parte de Nihal Sarin. Que parece, bueno, que con gusto va a sacrificar la calidad. Pues le va a quedar una pareja de caballos realmente fuerte. Dama H3 por parte de Fabiano Caruana. Atacando la torre con dos piezas. Y ahora caballo C4. De nuevo una jugada muy buena aquí por parte de Nihal Sarin. Bien, las negras, perdón, las blancas juegan caballo por E8. Una jugada dudosa de Caruana. Era mejor capturar la torre de C8. En caso de caballo por D2, que es la mejor opción, viene caballo D6. De nuevo atacando la torre. Torre F8 y ahora caballo F5. Las blancas devuelven la calidad porque, bueno, las negras tienen ciertas amenazas, ¿no? Fíjense que si, por ejemplo, se hace una jugada como torre F2 para atacar el caballo y defender la torre, vendría de hecho caballo F3. Las negras se apoyan en la táctica e igual van a, como mínimo, recuperar la calidad. En cambio, tras la jugada caballo por E8, torre por E8 por parte de Nihal Sarin, alfil C1 de Fabiano Caruana, B5, torre F5 y ahora rey H7. Un error aquí del gran maestro indio. Había que jugar A5 sin perder tiempo para crear amenazas sobre el flanco de dama. En caso de torre EF1, viene E3, ¿no? Y este peón también es muy, muy fuerte y muy molesto porque está perfectamente defendido. En cambio, tras la jugada rey H7, torre F4. Ahora Caruana le devuelve el favor. Se equivoca con esta jugada. Lo correcto era alfil G5 apoyándose en el tema de la clavada. Tras, por ejemplo, caballo G8 para defender en H6, viene torre por D5 y los peones negros empiezan a caer. Fíjense que ahora está más débil el de E4 y también está siendo atacado el de B5. En cambio, tras torre F4, A5 por parte de Nihal Sarin, que se da cuenta de que hay que moverse por el flanco de dama. Torre F2 de Caruana, A4, torre FF1 y E3. Bueno, parece que Caruana se quedó sin plan. Sin embargo, pues Sarin acaba de hacer un movimiento que no es el mejor. Aquí era más correcto torre E7. En caso de rey H1, caballo G4. Y bueno, comienzan las negras a intentar avanzar el peón y crear amenazas en F2. Tras E3 directamente, Caruana juega alfil por E3, caballo por A3 por parte de Sarin. Y ahora alfil F4, error de Fabiano Caruana. Aquí había un golpe táctico muy interesante que era alfil por H6. Ojo, tampoco nada fácil de ver con poco tiempo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, si aquí se captura, por ejemplo, la torre en E1, las blancas tienen ventaja tras alfil C1, hackea la descubierta. Tras rey G8 y torre por E1, se simplifica algo la posición y las blancas siguen con la calidad de más. Si en lugar de eso se captura con la dama, entonces vendría la jugada dama F5. Y en caso de dama G6, bueno, fíjense que a rey G8, pues, torre por torre ya da ventaja, ¿no? Porque caballo por, hackea, dama por y de nuevo las blancas se quedan con la calidad. Pero tras dama G6 hay una combinación fantástica, ¿no? Dama por G6, rey por y torre por F6 eliminando la defensa de la torre. Tras rey por y torre por, las blancas siguen con la calidad de más. Aunque hay que valorar muy bien la posición porque las negras tienen un peón libre, ¿no? Parece que la jugada caballo B1 es fuerte, pero viene C4. Obviamente calcular esto es súper difícil, ¿no? Tras B por C y rey F2 parece que llega el rey a la defensa, pero esto es complicado. Son dos peones libres. En cambio, tras la jugada alfil F4 de Caruana, torre por E1 de Nihal Sarin. Torre por E1 de Caruana, caballo E4. Comienzan los caballos a ser de las suyas aquí. Dama D7 por parte de las blancas. Aquí era mejor torre F1 tal vez. Y ahora caballo C2. Fíjense la fuerza de los caballos. Se amenaza la torre y se le da libertad al peón para que pueda avanzar. Y bueno, ahora Caruana aquí comete un error grave, ¿no? Torre E2. Amenazando el caballo aparentemente, pero una jugada que es mala. Lo correcto era torre F1. La idea es que tras A3, intentando coronar, viene alfil por H6. De nuevo, esto es prácticamente imposible de calcular en segundos. Aquí, si dama por H6, ojo que si rey por, vendría dama H5 y dama D3, ¿no? Y se captura el caballo que está atrapado. Pero tras dama H6, viene dama F5 jaque, dama G6 y dama H3. Y sencillamente el rey no puede escapar al perpetuo. Tras torre 2, en cambio, bueno, Sarin también comete un error grave, ¿no? Caballo por C3. Ambos apurados de tiempo. Lo correcto para ganar era A3. En caso de torre por caballo, cuidado porque viene caballo F6. Se amenaza la dama, se amenaza la torre y sencillamente la dama no tiene casillas para defender a esta pieza. Y si, por ejemplo, alfil C1, que es la correcta, pues entonces viene A2. Alfil B2, A1 dama, alfil por, caballo por A1. Y las negras deben ganar ahora sí con esa pareja de caballos. Pero en cambio, tras la jugada, caballo por C3, bueno, otra vez Caruana es víctima del apuro del tiempo y juega torre E8. Error que se cuelga prácticamente la partida. Lo correcto era torre E6. Buena jugada, tocando la dama y además el peón de H6. Fíjense que aquí hay que entregar material, hay que jugar caballo E2. Si, por ejemplo, dama D3, esto es mate, ¿no? Torre por H6, el peón está clavado, rey abajo y dama mate. Y si caballo E2, pues entonces venía rey F2, caballo por F4 y torre por dama. Y bueno, la dama tiene que ser superior aquí a los caballos. Por ejemplo, tras caballo por viene dama por B5. Y aunque el peón avanza, es fácilmente detenido por la dama. En cambio, tras la jugada, torre E8, caballo por D4 por parte de Nihal Sarín. Esa pareja de caballos es brutal. Alfil D2 atacando uno de los caballos, caballo F3 jaque, rey F2 y caballo por D2. Ahora sí a las negras les queda la pareja de caballos por la torre. Lo que es más que suficiente, sobre todo por los tres peones libres que tienen las negras. De hecho aquí, bueno, Caruana comete otro error. Juega dama D8, lo que permite el cambio de damas, ¿no? Era única dama C8, pero igual, esta posición está perdida para las blancas. Tras dama D8, Nihal Sarín jugó dama F6 y Fabiano Caruana, no sé si abandonó o se le acabó el tiempo. En cualquier caso, está perdido. Porque por ejemplo, tras dama por viene caballo de E4, rey E3 y caballo por dama. Los tres peones son más que suficientes para ganar esta partida junto con los caballos. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, aquí prácticamente se definió al campeón. Eso quiere decir que el ganador de este torneo de titulado de la mañana fue Nihal Sarín. Una actuación espectacular del prodigio indio. Y fíjense que también estaba allí Magnus Carlsen, que como ya vieron en el video anterior, fue sorprendido y, bueno, básicamente aplastado por el gran maestro Sean Sargisian de Armenia. Aquí, bueno, Nihal Sarín terminó con 10 puntos de 11 posibles. No sé por qué no se ve el resultado, pero sí. Hizo 10 de 11, algo espectacular. Solo dos tablas. Fabiano, perdón, Magnus Carlsen creo que hizo 9.5. Seguido de Mitri Collars, 9.5. Sargisian Shan, el uno de los verdudos de Carlsen, 9 puntos. Anish Giri, 9. Matías Blue, 9. Y, bueno, hasta el puesto número 10 pueden ver allí que hay jugadores con 9 puntos. Pero, bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció la actuación de Nihal Sarín, el prodigio indio? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar, por supuesto, dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque tenemos muchas partidas de este y otros torneos. Así que, muy atentos. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!